No solo al pueblo de Venezuela, sino que amenazan la paz continental, que nosotros no nos vamos a dejar tumbar. Si intentan algo con Nicolás, les responderemos con las mismas armas que intenten hacerle algo a Nicolás Maduro. Vamos a marchar ahora, hermanos, y le vamos a pasar por la orillita a la Asamblea Nacional.